Parece que fue ayer, cuando eran un pueblo ignorado, destinado a la marginación, condenado al olvido. Parece que fue ayer cuando nadie atendía a sus demandas y los impulsaron a pensar como una nación. Cuando les hicieron entender por la fuerza el significado de la palabra cooperar. Porque hasta ayer no tenían caminos, no tenían luz, no tenían agua. Ayer acabaron con la vida de sus hombres y la paz de sus mujeres. Hasta ayer no importaban, no valían ni el 11% de este país. Pero un día dijeron, basta, y se cansaron de esperar a la montaña y fueron hacia ella. Y abrieron caminos con sus propias manos, consiguieron la luz que trajo el progreso y llevaron el agua a cada uno de sus hogares. Aquel día comenzaron a ser autónomos. Porque la autonomía no es una ley escrita en un pedazo de papel. Es una cuestión de actitud, una voluntad que no se negocia, no se tuerce y no se mata. Un deseo de libertad que habita en el corazón de un pueblo que ayer cargó con la Cruz del Sufrimiento, que hoy confía en la Cruz de la Esperanza y mañana verá el amanecer de un nuevo día. El nuevo día, tu verdad.